Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Millonario, gané tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número nueve. La segunda balota es la número tres. Vamos con la tercera balota, que es la número dos. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número uno. 93-21 es el Chontico Millonario para hoy, sábado 30 de diciembre de 2023. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y recuerden, nos esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.